Barrales, Magdaleno, fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. ¿Cómo está Coyoacán? ¿Cómo está la delegación más perrerista de la ciudad? ¿Cómo están los que viven en el pueblo de... ¿De dónde? No los oigo. ¿Cómo está la gente de Santa Úrsula? ¿De San Pablo, Tepetlapa? ¿El Reloj? ¿Cómo está la gente de Toño Alcántara? Me da mucho gusto saludarlos, de verdad, muy contenta, muy agradecida de estar aquí con ustedes. Quiero pedirles un aplauso fuerte para un equipo de hombres que han trabajado desde muy jóvenes que se dedican a darle resultados a la gente y que es la única forma en la que nos podemos explicar por qué, a pesar de muchas descalificaciones, siempre la gente está apoyándolos. Quiero pedirles un aplauso fuerte para Mauricio Toledo. Quiero pedirles un aplauso para Valentín también, que está aquí con nosotros. Para Armando Jiménez. Para Giovanni, también un compañero de muchos años de lucha y, por supuesto, para Raúl Flores, presidente de nuestro partido y también gente de Coyoacán. Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo porque, acuérdense, hace unas semanas, Mauricio me invitó a recorrer la delegación y yo les dije desde aquel entonces que iba a regresar convertida casi en la virtual candidata. Gané las encuestas con el apoyo de ustedes, con el apoyo de la gente de Coyoacán. Y les quiero decir que con esa misma certeza yo sé que con el apoyo de ustedes, con el apoyo de este equipo de hombres trabajadores, voy a regresar convertida en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. No tengo duda de que eso va a pasar. Y les quiero decir también que lo sé porque ustedes me conocen. Saben que tengo muchos años trabajando por esta ciudad. Saben que soy mujer de retos y de resultados. Saben que dondequiera que hemos estado le hemos entregado buenas cuentas a la gente. Si no, ¿cómo se explicaría que yo hubiera podido pasar desde los sindicatos, sindicato de sobrecargos hace muchos años, secretaria de Educación, secretaria de Turismo, secretaria de Desarrollo Social, presidenta del PRD en la ciudad, senadora, diputada federal, diputada local dos veces. ¿Cómo puede uno hacer esto? ¿Saben cómo lo puede hacer uno? Con el apoyo de la gente, regresándole a la gente resultados. Nada nos lo regalan. Por eso estoy segura que vamos a lograr una vez más, en este nuevo reto que vengo a emprender, sé que vamos a lograr el triunfo. Lo sé porque cuando uno tiene el apoyo de la gente, todo eso se puede lograr. Y les quiero decir que esta reunión que estamos teniendo el día de hoy es muy importante, porque necesitamos de su apoyo. Necesitamos que ustedes, que son nuestra cara, nuestros representantes aquí en esta delegación, nos ayuden hablando con sus vecinos, con sus familiares, que le digan a la gente de qué se va a tratar el próximo primero de julio. Es muy importante que nos ayuden a explicarle a la gente que el próximo primero de julio vamos a tener, los que vivimos en esta ciudad, la oportunidad de elegir entre dos proyectos. Que no se hagan bolas. En esta ciudad, nada de andar perdiendo el tiempo con el PRI y con otros partidos. Ustedes saben bien que en esta ciudad, la competencia, y de verdad la competencia está entre estos dos proyectos. Y yo no tengo duda que el proyecto que va a ganar es el proyecto del frente que encabeza el PRD en esta ciudad. Eso lo vamos a lograr. Para este objetivo es muy importante que ustedes nos ayuden a explicarle a la gente la diferencia entre esos dos proyectos. Hay que decirle a la gente que uno de esos proyectos, el otro proyecto, es el proyecto viejo. El proyecto que todavía quiere convencer a la gente diciéndole que los problemas del país los va a resolver una sola persona. Eso no es posible. Eso no puede ser porque ustedes lo saben bien. Los problemas que vive este país ya nos rebasaron. Esas apuestas personales no le han funcionado al país. Si no revisen nada más, ¿qué ha pasado de 30 años a la fecha? Que venimos cada año apostándole al culto, a la personalidad. Haciendo chonguitos para ver si ahora sí el que llega, todo mundo decimos ojalá que salga bueno, ojalá que ahora sí nos dé resultados. Eso no va a funcionar. Vean cómo se ha descompuesto el país de 30 años a la fecha. ¿No es cierto? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes se imaginaron alguna vez pagar 400 pesos por un tanque de gas? No. ¿Verdad que no? ¿Se imaginaron pagar más de 70 pesos por un kilo de aguacate? No. ¿Más de 125 pesos por un kilo de carne? No. Y de los frijoles y de los huevos, pues ya mejor ni hablamos, ¿verdad? Antes eran una opción y ahorita ya no hay seguridad en eso. Bueno, este país hace 30 años no tenía a su gente viviendo con miedo. Eso no es normal. Hoy la gente vive con miedo. ¿Verdad que sí? Sí. El principal reclamo de la gente, seguridad. Así se ha descompuesto el país. Por eso nosotros entendimos que esa no es la alternativa. Entendió el PRD que tuvimos que reconocer nuestros tropiezos, nuestros errores y entender que la única forma para poder sacar al país adelante es temiendo una mayoría suficiente. Haciendo las cosas de manera diferente, apostándole a los proyectos, no a las personas. Y les quiero dar una diferencia importante porque se acuerdan que cuando hablamos de esta coalición, cuando el PRD se animó a construir una forma diferente de hacer política, nos anduvieron queriendo marear con eso de que el agua y el aceite no se podían juntar. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que nos dijeron que algunos del partido se iban porque esto era un asunto ideológico? ¿Sí se acuerdan? Que no se podían juntar con los de la derecha. Y véanlos ahorita dónde están. Se fueron con los de la ultraderecha. Los del PES, ¿no? Bueno, eso confirma que no era cierto, que era ideológico el problema. Y les voy a dar un ejemplo. Les pregunto aquí, ¿quién le va a la América? Díganlo sin pena, ¿quién le va a la América? ¿Quién le va a los Pumas? ¿Quién le va a las Chivas? Bueno, ven cómo hay diversidad, ¿verdad? Y no pasa nada, cada quien le va a su equipo. Yo les pregunto, ¿quién ama la delegación Coyoacán? ¿Quién quiere a Toño Alcántara? ¿Quién quiere a esta ciudad? ¿Quién quiere a este país? ¿Quién quiere a México? Todos, ¿verdad? Bueno, así exactamente es como se explica esta coalición que conformamos con Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano. Respetando y reconociendo las diferencias, pero poniendo por delante nuestras coincidencias. Esa es una diferencia importante que hay que explicarle a la gente. Y la otra diferencia importante, la diferencia entre los proyectos personales y los proyectos que son eso, que son proyectos. Los personales, ustedes saben que la gente cambia. La gente se puede equivocar y la gente puede tener diferentes intereses cuando uno va cambiando. Cuando hay proyectos, hay solidez, hay estabilidad. Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes han oído hablar del programa de adultos mayores, ¿verdad? Un programa que le han querido adjudicar a una sola persona. ¿Sí ubican eso, verdad? Bueno, eso es falso. Y les voy a decir por qué. La primera vez que se habló del programa de adultos mayores en este país fue gracias al PRD en esta ciudad y fue cuando llegó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la ciudad que empezó el programa de adultos mayores. Esa es la realidad de este programa. Y les quiero decir que el ingeniero por primera vez llevó este programa, números más, números menos, a 80 mil apoyos cuando nació. Después llegó Rosario Robles cuando fue PRD y lo llevó arriba de 120 mil apoyos. Luego llegó Andrés Manuel cuando era PRD y lo llevó casi a 200 mil. Luego llegó Marcelo Ebrard cuando era PRD y lo llevó casi a 300 mil. Hoy está el jefe de gobierno, el doctor Mancera y vamos a tener casi 600 mil apoyos directos a adultos mayores. Eso, eso lo hizo el PRD. Y esa es una de las diferencias importantes que tenemos que platicarle a la gente. La diferencia entre proyectos personales y proyectos institucionales. Esa es la diferencia. Eso es lo que representa el frente. Trabajar más allá de las personas. Eso es importante que nos ayuden a platicárselo a la gente. Y les quiero decir otro tema importante, otro mensaje importante que necesitamos que nos ayuden a llevarle a la gente ahora que va a venir esta elección el primero de julio. Necesito que no tengan la menor duda de decirle a la gente que con Alejandra Barrales en la jefatura de gobierno le va a ir bien a la gente de esta ciudad. De eso me voy a encargar porque nunca le hemos fallado a la gente. Siempre que estamos en un espacio con el apoyo de la gente siempre le regresamos confianza. Siempre le regresamos resultados. Y les quiero decir también que ustedes pueden estar seguros que no les vamos a fallar. Les voy a dar una razón. Como muchos de ustedes, como muchas de ustedes, yo lo que más quiero es que mi hija, tengo una hija máxima que tiene dos años y medio, yo quiero que mi hija esté orgullosa de su mamá. ¿Verdad que ustedes también quieren eso? Es lo más importante, ¿no? Bueno, yo quiero que mi hija, ahora que empezó a ir a la escuela, yo quiero que a mi hija cuando la vean le digan salúdame a tu mamá, pero no como se lo dicen hoy a muchos que no le cumplen a la gente. Yo quiero que cuando vean a mi hija le digan salúdame a tu mamá porque fue la jefa de gobierno que nos garantizó caminar con tranquilidad en las calles de Coyoacán. Eso es lo que quiero que le digan a mi hija. Quiero que le digan salúdame a tu mamá porque gracias a ella tenemos trabajo en Coyoacán. Gracias a ella tenemos educación para nuestros jóvenes. Eso es lo que quiero que le digan a mi hija y por eso vamos a trabajar. Así que no tengan duda, no vamos a fallar. Y les quiero decir, para finalizar, amigas y amigos, que también lo dejamos muy claro. cuando Alejandra Barrales, con el apoyo de ustedes, llegue a la jefatura de gobierno, claro que vamos a trabajar más por las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan. Porque ayudar a las mujeres de esta ciudad es ayudar a los hombres. cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, el dinero se convierte en educación. ¿No es cierto? ¡Sí! Siempre andamos preocupadas por ayudar a los hermanos, a los hijos, a los esposos. ¿Verdad que es cierto? ¡Sí! Bueno, pues vamos a tener el programa más importante que le podamos dar a los hombres y a las mujeres de esta ciudad. Empleo y educación. La gente lo que quiere es la oportunidad de trabajo. ¿Verdad? ¡Sí! Bueno, todo eso vamos a hacer. Yo sé que nos van a ayudar y sé que vamos a ganar. Y es muy importante, amigas y amigos, que recuerden, vamos juntos con el Frente. Necesitamos ganar Coyoacán. ¿Vamos a ganar Coyoacán? ¡Sí! ¿Vamos a ganar la jefatura de gobierno? ¡Sí! ¿Vamos a ganar con Ricardo Anaya la presidencia de la República? ¡Sí! ¡Que viva el PRD! ¡Sí! ¡Que viva Coyoacán! ¡Sí! ¡Que vivan las mujeres de Coyoacán! ¡Sí! ¡Hasta la victoria, amigos y amigas! ¡Muchas gracias de todo corazón! ¡Gracias!